La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos dando aquí cumplimiento al decreto número 13 del 2018, donde hay un decreto a nivel nacional, un estado de excepción, más dando cumplimiento al artículo 178 de la Constitución y todos los artículos que se refieren a la ley del precio justo. Nos estamos encontrando en una serie de localidades, especialmente en todos los sectores humildes, donde hay una serie de bodegueros o comerciantes vendiendo a precios totalmente especulativos y tratan de escudarse que compran en el mayorista de Barquisimeto porque le venden costoso. A nosotros nos la venden en el mayorista por encima y muy por encima del precio, muy por encima. Y nosotros somos pequeños comerciantes, no somos grandes comerciantes como son ellos. Pero estos compradores o comerciantes bodegueros que compran ese precio, si le están vendiendo a precios especulativos o a precios bachaqueros, ellos están en el deber y en la obligación por mandato de la ley a colocar la denuncia. Una denuncia formalmente o ante la SUNDE, o ante la Policía Municipal, o ante la Fiscalía del Ministerio Público, o ante la Defensoría del Pueblo. Al respecto, para poder actuar con todos estos grupos mafiosos que pueden estar ahí, que no son todos, pero podemos decir que un poquito más de la mitad, más de mercadar, que son mafiosos, que estudian las leyes y cómo especular. Y esa especulación sigue aguas abajo y eso no lo podemos permitir. Que queremos todo regulado, tenemos que empezar con los de arriba, no con los de abajo. Porque el señor nos dijo que primero eran los de abajo y después los de arriba. ¿Cómo crees tú eso? El día que a él le toque ir para los de arriba, los de arriba no le van a hacer caso, ni le van a poner cuidado, porque él sabe quiénes son los de arriba. Los de arriba son pura gente de poder. Nosotros no, nosotros somos pequeños comerciantes, lo que queremos es trabajar. Lo único que queremos es trabajar, nada más que nos dejen trabajar y que nos ayuden, él como vino, que nos ayude a conseguir nosotros las cosas reguladas para nosotros llevárselas al pueblo. Simplemente, ella está vendiendo de la misma manera que a ella le vienen vendiendo. Por eso le digo que esto es una manera escalonada, ¿verdad? Cuando ella le llega pasta, hace los combos de pasta, que la comunidad también sabe que sale de todo, ¿verdad? Y somos nosotros visores de que todo sale e igualito se lo hace. Que es el negocio y sabemos muy bien que en verdad es la que vende, que estará revendiendo. No tenemos ese conocimiento en verdad como pueblo. Pero que nos hacemos la vista gorda de lo que en verdad a nosotros nos está pasando. Porque si nosotros como comunidad nos uniéramos todos en esta caruceña tan grande, nosotros aquí en todos los negocios tenemos el poder de cómo hacer de que la gente trabaje como debe ser y el deber ser. Pero mientras nosotros nos pongamos que solo tres o cuatro personas luchen, nunca vamos a lograr nada y siempre vamos a seguir siendo estafados de esta manera. Porque para ella poder cargar harina le vienen ciertos productos. A veces le viene salsa, le viene el bendecido yogur que siempre nos caen encima por el bendecido yogur. En oportunidades le ha venido la perra harina y todo eso. Para ella poder cargar la harina tiene que cargar los otros productos. Entonces ella viene acondicionada desde allá. Eso es lo que está pasando en Mercabal. Entonces ella no puede vender un producto donde ella lo pagó a este precio y venderlo a este precio. Nosotros hemos actuado. Hay ton mayoristas que le descubrimos 100 sacos de azúcar a 50 kilos con precios especulativos. Lo tenemos esperado ahí. Estamos esperando ya la providencia para inmediatamente destruir ese azúcar al que se lo merece, que es el pueblo. Esa es la forma como estamos actuando. Más que todo nosotros lo que pedimos es que nos ayuden a conseguir códigos. Códigos con las empresas, las empresas del gobierno, las empresas privadas. Que nos ayuden a conseguir códigos. Porque eso es lo que queremos. Tener códigos para que nos llegue a nosotros la mercancía directa de la compañía. Para nosotros poder venderla directo al pueblo. Vendérsela al precio que tiene que ser. De verdad, al precio que ellos mismos están exigiendo. Pero que en el mayorista no lo conseguimos. Y venimos para acá, para el mercado de la carozaña. Porque hemos recibido denuncias dentro del mercado de alumnos locales que están con precios especulativos. Hay familias que 100 mil bolívares es mucho dinero y no lo tienen para comprar. Tienen los 100 mil bolívares, pero para comprar al precio justo. Con 100 mil bolívares podría la gente comprar sus cuatro cositas indispensables que pueda llevar para la casa. Pero no a 400 mil o a 200 mil o a 140 mil o a 160 mil. No lo vamos a permitir. Que ellos nos ayudaran a nosotros a conseguir productos regulados. Productos de, por lo menos, harina, pasta, azúcar. Todas esas cosas nosotros no las conseguimos aquí a precios regulados. Porque todo está la especulación del mayorista, está la especulación del intermediario y está la especulación del bodeguero. Y le quitan el sueldo mínimo a nuestros trabajadores. Y eso no lo vamos a permitir. Al pueblo lo vamos a defender que compren su precio justo. Y no podemos permitir en ningún lugar ni en ningún espacio del municipio de Iribarres que estén las anarquías montadas porque quieren vender como les dé la gana. O amparados por gente porque tengan algunos intereses. A nivel familiar, a nivel como sea. Estamos descubriendo toda una red al respecto. Ahora, si esos comerciantes son patriotas, ¿verdad? El bodeguero es patriota. Y sabe que está comprando a un precio bachaquero. Denuncia formalmente. Tiene la puerta abierta y tiene el número 0251-255-0775. Para colocar la denuncia anónima. Y si es un comerciante que le compra ya al mayorista y le están especulando, denuncia. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.